Bueno, pues trascendió en la jornada de ayer que Luis Miguel Romero, Luis Miguel Romero, lanzador de Guantánamo, cubano que nos representa en las grandes ligas, en algún momento lo hizo y en las ligas menores, fue despedido por los atléticos de Opla. Luis Miguel Romero, este año en AAA, vio acción en 14 partidos, todos como relevista, lanzó 15 entradas, tuvo una sola oportunidad de salvador, la desperdició. En esas 15 entradas toleró un total de 11 carreras limpias, no le fue bien, lamentablemente. Solo dio 12 ponches, digo solo porque dio 13 bases por bolas, un whip elevadísimo de 1.87 y además un promedio de carreras limpias de 6.60. Una sola decisión tuvo, fue una derrota, le batearon 15 imparables en esas 15 entradas, además de esto sumamos, reitero, 13 bases por bolas, 3 pelotazos. Un Luis Miguel Romero que lució muy bien, de hecho estuvo seleccionado en el Clásico Mundial, entre los mejores, por como actuó Luis Miguel Romero, pues no le fue bien en la AAA con Las Vegas Aviators, que es el equipo de los atléticos de Oakland en AAA en Líos Menores y Luis Miguel Romero después de esta actuación fue despedido en la jornada de ayer oficialmente por los atléticos de Oakland. Luis Miguel Romero, insisto, tuvo muy buena actuación en el Clásico Mundial representando a Cuba, pero nada, no le fueron, no le fue bien. Luis Miguel tiene muy buena velocidad, evidentemente es un pitcher que llegó hasta aquí como promesa, no ha podido concentrar esto en resultados, no ha podido esto que desemboque en que sean buenos resultados en las Ligas Menores. De hecho, el Miguel lo pone ahí en la nota, yo se los digo por acá arribita rápido, en su carrera de Ligas Menores, donde empezó en el 2017, lanza para 5.41, nunca abrió un partido, bueno, sí, perdón, sí abrió 21 partidos, 183 total los juegos que lanzó, 13 juegos salvados, en 306 innings, le dieron 325 hits, le bateaban más de los innings que conseguía, 287 ponches, no poncha uno por innings, 141 bases por bola, son muchas quizás, una cada dos innings, y el whip de por vida, el whip de por vida, o sea, lo que se le envasan por cada entrada de por vida, es de 1.52. Lamentablemente Romero hasta hoy no ha podido demostrar que ese talento lo puede desembocar en resultados, a pesar de que incluso tuvo una probada de grandes Ligas, él fue de los peloteros que nos representó en el año histórico, donde, caramba, logramos 33 peloteros al máximo nivel, no obstante, no obstante, no obstante, Luis Miguel Romero es despedido. Seth Brown fue reinstalado con el equipo, lo propio para Trevor May, Jordan Díaz, al revés, vino para atrás, desde Oakland para Las Vegas, Kyle Muller también de Oakland para Las Vegas, fueron los dos cambios, mientras que Miguel Romero fue release despedido, como ustedes ya saben. La noticia, señores, nuevamente, es que lamentablemente hemos perdido uno de los nuestros en las Ligas Menores de momento. Lo que queremos ahora mismo, con mucho optimismo, es que Luis Miguel Romero, ojalá, encuentre pronto un trabajo y siga desarrollando el talento que tiene, porque talento tiene sin discusión. Lo único que no ha podido transformarlo en resultados. Ojalá que Luis Miguel Romero, que insisto, jugó con el team, el team Hacer, el famoso equipo de Díaz Canelli, la Federación Cubana de Bigol, ojalá que pueda retornar como pelotero profesional, sobre todo, sobre todo porque es un cubano que no es mi tarea de vida, para nada, desearle mal a nadie, para nada. Mucha buena suerte, muchachos, y creo, creo que puede. ¡Suscríbete al canal!